Esto parece un meteorito, ahorita lo vamos a llevar con los expertos para que nos den su visto bueno. Oh ven amigos, tesorote que me vine a llegar acá. Parte de una villa de plata, chulada, wow, vean nomás que chulada, vean nomás, wow. Jade amigos, estos jade de primera calidad la que me hallé. Bueno amigos, pues vamos a almorzar tunas, miren, están llenitos los nopalitos. Ahorita hoy va a ser el primer almuerzo y de aquí nos vamos a ir a echar un cafecito. Vamos a ver qué tal saben así en ayunas. Bien amigos, aquí estamos en una huerta de chiles y ahorita lo primero que vamos a hacer va a ser ir a cortar unas sandías ahí. Aquí estamos a las orillas de un cráter, no sé si lo alcanzan a ver ahí en esa línea al fondo. Es una laguna, la laguna de la Salada. Ese fue un impacto meteórico hace aproximado 100 mil años creo que fue este impacto. Ahorita vamos a ir a recorrer todos estos cráteres y pues esperemos sacar alguno. ¿Se da Manu? Tenemos detectores para eso especialmente, ¿verdad? Imanes y detectores. Imanes y detectores. Sobre todo el ojo. Eso es lo, y luego acá es el experto. Ahí anda aprendiendo. Como no, pues yo no sé nada. Así que eres, ahora sí que una eminencia. Vamos a darle. ¿Qué, si nos dejaron una? Sí, ya se las llevaron. Ya está todo, ya arrasaron con todo. Ok. ¿Va a chiles? Es chile, chile, chile. ¿Es para rellenar, Edó? Para rellenar, es de los enhogada. Ok. Y es hasta que está rojo ya. No, no, ya. Nomás que estén grandes, ¿verdad? Como este. Ya, ya. Este. Ya, ya, como así. Una chulada. Todo está bueno. Ya el que más se va haciendo rojo, ya se va haciendo como para los moles. Ok. Para los moles. Ya que se hace rojo y se se pone en rojo y los dos, ¿o? Sí, de los, ahorita por ejemplo llevan, llevan más rojo, llevan un poquito más rojo. Como este es el que, ah, ya me cuajé. Me lo voy a tener que llevar. Llevas, ¿eh? Y, por ejemplo, la gente es el mirasol, que es como para los chiles. Ah, sí, sí, sí. El de las enchiladas. Hay que darles una, una limpiadita con una, pues con unas hierbas, no más para tumbarle las, las espinas. Este es el barrido. El barrido, hay que barrerlas. Excelente. Sí, para tumbarle las espinas. Porque hay muchas, muchas chiquillas y después termina uno espinado de los dedos y de la lengua. Sí, híjole. Si no la... El otro día se me pegunan los labios y, híjole. Ah, sí, 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 son medio, medio enfadocillas las... Sí. No pasa nada, digo, se quitaron fácil, pero con un chicle se quitan. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Otro tip? Ah, sí, te la pegas y te lo sacas con el chicle. Bueno, ya están medio barridonas, no están completamente barridas, pero... Y, pues, la poderosa no debe faltar. Eso sí. Aquí hay que tener cuidado, esa parte es el tapón, es como una estrellita, y esa es esa, es lo que hace que se tape uno. Oh, ya. Que es que se tape uno, que si comes muchas, terminas, este... Estreñido. Estreñido, sí, te... La semilla de la tuna, y sobre todo esa parte, tienen una cosa que se llama pectina. Ok. Que es lo que hace que se... Ah, se ha decidido un poquillo. Es lo que se hace que se... Garron. Ah, se ve. Sí, sí. Es lo que hace que se... Que se... Oh. Bueno, esto se deshizo, déjame verlo. Mmm, qué dulce. La pectina es lo que hace que, como por ejemplo, que la salsa se... Se espesen. Ok. Entonces eso se espesa dentro de la panza, y es cuando, pues, ya te estreñes bastante, y ya no puedes ir al baño hasta que te hagan un enjuague... Un enjuague... Este, estomacal. Ok. Es esa. Esa, esa cruzita, esa. Mmm, para tener cuidado cuando como uno, tú no. Que igual nada más uno le atribuye a esa. Le dice, ah, no, es que es esa partecilla. Y dice, pero ¿cuántas te comienes? No, pues como unas 20, no, pues también ahí ya. Tres kilos, ¿verdad? Sí, tres kilos, no, pues ya con eso. Sí, es que prácticamente es pura semilla. Ajá. Pero es algo muy... Sí, pues también eso ya. Muy, muy rico, muy dulce. Está completita. Chulado, eh. Salud, provecho. Una chulada, están hasta, parece que están en el refrigerador, ¿eh? Sí, es el momento ahorita justo de entrarle a las, a las tunas. Es en el... Ahorita ya está muy madura, así es, ya está, ya sale. Pero están muy jugosas ahorita. Como ha llovido. Y dulces. Y dulces. Estas sí son tunas. Sí, sí, sí. Directo. Una chulada. Ahorita vamos a ir a probar las rojas, ¿ah? A lo que nos está mencionando Abraham. Y vamos a probar de todas. Probamos las rojas, vamos a probar de estas rojas. Ok. Excelente, ¿no? Acá están más para agarrarlas. Y aguas porque puede haber víboras, ¿eh? ¿Serio? Sí. ¿Qué víboras hay aquí? Aquí hay este... Cascabel. Cascabel. Sí, aquí hay mucho cascabel. Entonces hay que tener especial cuidado. Mírate que están muy picadas de pájaros. Han de ser las más buenas. Sí. Sí, 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 por dulces. Porque también comida. Mira. Hasta las abejitas están dándose... Uh... Sí, sí, sí. Estas las voy juntando aquí. Mientras. Déjamelas. Hasta las abejitas están dándose su banquete. Vean. Sí. Estas las voy juntando aquí. Estas aquí con los manos. Con cuidado. Sí, me voy a espinar. Sí. Con un chicle. Con un chicle le sacamos las aguates. Mira, estas, aunque parece que están... Que están verdes. Verdes, ya están buenas. ¿Serio? Sí. Es más, quedan así como más... Más este. Ahí está. Uh, está llenísimo. Y está tan bueno. Déjame cortarnos de acá. Ah, ya están picados de ahí. Sí. Como son las más maduras y más grandes... Sí. Son las que... Más dulces. Las que están aprovechando los animalitos. Mira, hasta el colibri se arrimó. Sí, pues también le han de picar un poquito. Uh, mira. Ya se paró, ¿cierto? Ahí le está picando. No, no, dos. Se arriman al néctar, fíjate. Sí, sí. A falta de flores lo que hacen es venir a chupar el néctar de la tuna. De la tuna, sí. Uh, una maravilla, eh. Primera vez documentado aquí en el canal de Trepacerros. Agárrate. Mira. Agárrate que estos están con tu bubo. Y eres el más dulce. ¿Qué me hace el honor? Manu va a ser el que va a estrenar esas. Oh, esta es una delicia. ¿Qué tal? ¿Están mejor que las? Está diferente. ¿Sí? Ok. Vamos a ver cuáles nos gustan más. ¿A ti? Está bien dulce, pero... ¿Sí? A mí me gustan más estas. Lo personal me gustan más estas rojas. Son como más... Más dulces, no sé. Y esas venitas rojas que se ven, no sé. Yo decía que era... El niño decía que era... La sangre de las tunas. Así parecen las venas. Sí, las venas. Sí. Están más dulces. Tiene sentido lo que dices, Abraham. Sí parecen venas. Sí parecen venas, sí. Sí. Es más dulce, pero... Sigo con la blanca, me gustó más. Tiene un sabor muy particular. Vamos a encontrar aquí, dentro del mismo casco de la hacienda, vamos a encontrar piedras de jave que se sacaron en aquel tiempo de la mina ancestral. Y esa es una evidencia, pues... Mira, aquí está una de jave. Esa es una de jave. Ok. Esta de rojo. Mira, vamos a ver acá esto. Aquí podemos ver que es a lo mejor piedra basáltica. Ajá, esta es piedra basáltica. O que pudo haber sido también de lo que arrojó un meteorito que impactó hace millones de años. Pero mira, esto es jave. Guau. Puedes ver, son los tonos verdes. Rojizos, blancos. Es que hay diferentes tipos de jave, no nada más es verde. Nada más es verde. Hay jave así medio rojizo, hay jave blanco. En este caso, pues, vemos combinaciones hasta de ambos. Mira, por ejemplo, este es verde, con una combinación de rojo. Y este, qué bonito, mira. Sí, mira. Y aquí algo que resalta es que nada más este claro, de aproximados 10 metros por 4, es el único pedazo que está con jave, pues. Sí, tal vez a lo mejor ahí abajo también. ¿También había? Sí, pero ya ahí pusieron cemento, pero es parte de los, recuerda que pues como los, también los españoles se asentaban donde había gente también. Sí, claro. Donde había agua y donde había gente. Sí, era lo principal. Ellos no lo trabajaban, o sea, traían a la gente que tenían ahí, pues las, pues prácticamente las esclavizaron para que les trabajaran. Entonces, pues estas tribus que se mantuvieron por miles de años por aquí, este, o al menos los que se quedaron, los que no se fueron a, en peregrinación para, para después, este, fundar por allá Tenochtitlán. Ya sea en la primera oleada con los chichimecas para Teotihuacán, o en la segunda para, para Aztlán, o más bien de Teotihuacán, Teotihuacán y este, de Tenochtitlán, perdón. Este, los que se quedaron aquí, pues se quedaron a, a, todavía a vivir y pues llegaron los españoles y los, los pusieron a trabajar. ¿Qué, qué utilizaron? Pues las, las ruinas o los, o sus propios, este, templos, lo que, lo que quedó, lo devastaron y lo usaron para, para hacer caminos y las mismas iglesias. Las mismas iglesias. Ajá. Y por ejemplo, si, si el jade era una piedra sagrada para ellos, era más valioso que, que incluso el, que el oro, que la plata. Entonces, una piedra preciosa como el jade, pues lo, lo, destruyeron los españoles y lo usaron para empedrar aquí, para hacer, empedrar aquí, la, 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 la hacienda. Ok. Entonces, este, y borrar cualquier vestigio, pues, entonces, pues ahí está la evidencia más que, más, 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 más clara. Que nada, pues ahí está el empedrado de jade. Empedrado de jade, no cualquier cosa, eh. Exactamente. Y estamos hablando de que tenemos aquí un empedrado de jade, tenemos ladrillos de litio. Ladrillos de litio. ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más riqueza quieres? Ahorita vamos, allá está el señor Zacarías. ¿Quién Zacarías? Oh, ya lo quería conocer, lo vi en un video y lo quería conocer a él, fíjate. Casualmente. Él es el, es una persona que, muy trabajadora que, que, que hace los, los adobes aquí en, en la salada. Aquí tenemos adobes, mira, de hecho ahí no está sentado, están los adobes del tiempo de la hacienda y están completitos, están, están. Están, están, eh, hechos del mismo material. Wow. Y el señor sigue haciendo los adobes. Este, y pues él te va a platicar, él, él, él es, él es el, el experto en lo que, en los adobes y ahí te va a platicar muy bien. Señor Zacarías, Dios. ¿Qué tal Zacarías? Un gustazo. Un gustazo conocerlo, eh. Igualmente. Excelente. A ver, no, pues, nos están diciendo por acá, ¿qué hace? ¿Adobe de litio? ¿Es verdad eso? Bueno, ya de litio ya, ya es como que, como que es un invento. Sí. Pero, pues, allí, según eso, sacaron que había litio, hay toda esa parte de ahí, la laguna, ahí hay los adobes. Entonces, yo me imagino que, exactamente, no son de litio, pero has de contener algo de litio. Algo de litio. Sí. Pero ya los adobes ya son de, de estiércol y, pues, de más puro estiércol. Estiércol. Y ya, si al rato quieren verlos, eh, ahí tengo unos tapados con hule. Ah, ok. Para que vean la textura que, que tiene ese, ese material. Un material muy, muy interesante. Ok. Y, nada más que, pues, hacemos muy poca gente. ¿Ya hay poca gente haciéndolo? Sí, 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 ya hay muy poca gente. Ya la gente ya no, ya no hace ese, esos adobes. Y yo sí, pues ya, yo creo que ya, le voy a parar. ¿Cuántos años tiene usted haciendo ladrillo, estos adobes? No, pues, esos adobes, toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, pues, esos son desde los antepasados. Yo creo que es mi abuelo, abuelo, mi papá. Es herencia, pues. Sí, mi papá me enseñó, me enseñó a hacer esos. Excelente. Esos adobes. Ok. No, pues, a ver si ahorita nos, nos da un tour por, por su adobera o ladrillera, como se le nombra. No, esos son adobes. Adobes, adobes. Ladrillos son unos y ladrillos son otros. Ya los que están quemados, ¿verdad? Y bloques son otros. ¿Estos no se pueden quemar como ladrillo? No. ¿Por el material? No, 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 es que esto es otra clase de tierra. Otra clase de tierra, ok. Ya le calaron. ¿Ya le calaron? No, no, no funciona. Ok. Pues, y aparte que no se necesita de quemarse, pues, es tierra muy livianita. Sí, está hablándonos acá, Abraham, de que estos son de la época de la construcción de la hacienda. Estos son los de estos piernas. Oh, sí, cierto. Y prácticamente, a lo que yo estuve viendo en las fincas. Esos son de ayer. ¿Esos son de ayer estos? Sí, no, no, no. ¿Por qué? Pero ese es el material. ¿Esto es el material? ¿Están muy livianos? No, los que están puestos en la barra es el material antiguo. Ah, ya, ya, ya. Los que pusieron los otros días. Ok. Pero ese es el material, era muy bueno. No, es una chulada. Es un banco, bonito. Si te digas, ahí está, ahí está, esa parte que están cerradas. Ahí están los adores y están, tiene, esta construcción, ponle que tiene unos 250 años. 250 años y todavía siguen en pie. Y con su estado original, pues, prácticamente. No se deslaba. Excelente, ¿no? Pues, está interesante el tema. Por ahí, aquella parte que se derrumbó, por ahí se ven los adores, allá, idénticos, ahí, tal cual. Y están hasta arriba y están, no están deslavados. Desde aquí, hasta allá, hacían blanco los ortices, con los 30 que tenían, los rifles. Yo estaba chiquillo cuando de aquí se apuntaban hasta allá, donde está aquella barda de que ya... Y la bala entraba tanto así. Uh, muy poquito entraba. Y después íbamos a escarbarle. No, pues, la bala nomás entraba muy poquito. 10 centímetros, estamos hablando. Pues, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que, ya saben, ni las balas les entran. Están resistentes. Sí, están muy resistentes. Pues, simplemente para aguantar el paso de los años, de la intemperie, pues, está hablando de que es un material, pues, no tan común y, ¿verdad? Sí. Muy singular. Y luego, muy livianitos. Muy livianitos. Tú los manejas. Yo manejo dos, uno en cada mano. ¿Serio? Como si fueran ladrillos. Sí, sí, sí. Pero esto es tierra, tierra. Sí, es que es lo que se busca, es lo que busca la gente que sabe. Ok. Su casita térmica. Ok. Ah, porque también es térmico el material, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Pues, ya en tiempos de fríos. Está calientito. Sí. No se van a caer estos chavales. Ahí andan poniendo una luz arriba de la... Sí, le acabó de caer un rayo, creo, ¿no? Le cayó un rayo. Pero, pues, estamos, hay que ponerle resistencia. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que ya la van a acomodar bien. Sí. Y ese es el lujo que le andamos dando ahorita. Ok. Y ya como que le cambiamos un poquillo de tema. Bueno, es lo mismo. Sí. Aquí queremos arreglar aquí nuestro patrimonio. Queremos arreglar nuestra... Nuestro portal. Los portales aquí de la hacienda. Sí, sí. Es lo principal, lo que le... Ahora sí que es lo que recibe a toda la gente que viene aquí. Sí, sí. No, y luego, pues, aparte de eso, pues, esto es algo muy antiguo. Sí. Es lo que estamos hablando con Abraham. No, están bravos. Necesitamos de... No, están tremendos. De que... De que... Lo hemos metido en muchos videos, pero... Pues no, nadie se ha comido. No, ¿verdad? Es que faltan las ganas. Sí. Sí, pues, hace como... Aquí es inversión. Pues no, 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 no hay interés. No, no hay... No hay... El venga, seda. Sí, no. Y nosotros aquí hemos tenido nuestros políticos que son de aquí. No, ni así. Ni así se preocupa nada. Ni así. Por rescatar algo tan... Con tanta historia. Pues se puede decir que tan valioso. Tan valioso, sí. No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... No, no, no... No, pues... Saca ahí las rayitas a los portales. Fíjate cómo lechura que tienen. Sí, no, es una belleza. La cantera rosa. La cantera rosa. Todo la... Esa cantera... Los marcos de las puertas. ¿De dónde anda ya? Es pintura. ¿De dónde anda ya? Uf, amén. Bueno, amigos, pues... Ya vamos a entrar a lo que es la hacienda. Ya nos dieron permiso de entrar. Vamos a ver... ¿De qué se trata? Permiso de la señora que nos da la oportunidad de conocer la hacienda. Así que tenemos la premisa. Muchas gracias por permitirnos conocer. Pasamos para acá, para esta parte de la. Muchas gracias. No se le guste aquí. ¿No se le guste aquí? Sí, es que viene siendo el techo original. Es el techo original. Bueno, que la puerta ya no, pero sí es el techo original. ¿Compran eso? No muerden, ya morden. No, 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 no. Perdón, mi herrería está... Esta, esta sí es de las... Esa herrería es la herrería original que tenía. Esta es esta ventaja de Saguan. Mira, pues parte de la herrería. Es que esta es la entrada principal, ¿verdad? Es la entrada principal, sí. De allá vemos la puerta que te comentaba, que es el sello característico del conde San Mateo del Paraíso. Y este, y tiene todo el techo original. Tiene incluso, que es por aquí. Bueno, ya aquí, ya está un poco cubierto con otro, un poco de acá. Pero aquí abajo se alcanza a ver lo que era la pintura. Está muy bien, señor. Esta es la parte de lo que era la original. Así como está allá afuera, se alcanza a ver lo que era la pintura original. Este, digas, vea, está la herrería tal cual. La huerta es la original también. Sí, sí, sí. Esa es también las puertas originales. No, vamos a estar ahí porque, Ponce, ahorita ya son habitaciones de ellos. Y no vamos ahí tampoco a invadir ahí tanto su privacidad, ¿verdad? Esta, ¿tú crees que la compren como si fuera...? ¿Antigüeda? ¿Antigüeda? Sí. Estos son herrajes de la época. De hecho, si impresionamos, creo que esta es fundición de plomo. Sí, está hablando. ¿Plomo A? Sí, es fundición de plomo. Como no usaban soldadura, era la manera de unir los nutales. Entonces, esto es fundición de plomo. ¿Pero que el plomo ya no se utiliza para nada? Sabemos que es algo contaminante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y luego de aquí? Entramos para acá. Este es el caminito de la... Este es el caminito de la... Sí, aquí era... ¿Qué? ¿Cómo está bien? Sí, sí, no, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo está bien? En algún momento todos los españoles aseguraban primero el agua, el agua y la mano de obra, ¿verdad? Y sobre todo que... ¿Ese todavía tiene agua? Todavía tiene agua, ¿verdad? No, ya no tiene. Bájate. No, si tiene todavía. Mira, esto es este. Mira, es una cosa bien curiosa y no sé si a lo mejor yo me lo estoy suponiendo o es real, pero como que se ve un túnel que va para allá. Sí, si hay túneles, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Y de otro para acá. Pero esto usted ha visto que se seca y ya no lo que lleva. En las norias que están allá, ahí se ve un cuarto también. No sé, que ahorita no tengo la llave de aquí. Se va a entrar por allá. Ah, sí, mira. Pero ahí hay cuartos. Ahí está un lazo, mira. Y va el túnel para allá, ¿para qué lado? Sí, para allá. Sí, para allá. Es que ahí se agafaron. Sí, ahí está, mira. Pero según eso hay para allá y para acá. Sí. ¿Dónde? Escucha, Juan. A mí me dijo que no es un señor con el que trabajaba. Que vio el túnel aquí. ¿Ahora viste? Ahí está, mira. Ahí se ve. Se ve que se abre abajo. Y ahí está el lazo, mira. Un lazo antiguo ahí como una correa. ¿No le quieres meter para hacer? No hay soga, sí, no sé. Se me olvidó traer. Aquí se te decía. Sí. Ahí está allá, ¿verdad? Y si amarramos uno y metemos la cámara así poquito. Sí. De hecho, metemos la mía en la mía. Sí, trae un lazo ahí. ¿Tendrá un lazo? Sí, ahorita la metemos. Tendrá un lazo en la camioneta. No, 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 no. Y con eso no nos arriesgamos. Tendrá un lazo en la camioneta. Sí. Déjame, voy rápido. Sí. Voy y vengo. Sí, metemos la cámara. Más fácil. Que va para allá, dice ella, para los lados. Sí. Qué bueno que te llegaste. Pero no, le voy a yo. El Peque Dabache. Sí. Peque Dabache, youtuber zacatecano, muy conocido. Manuel, él es investigador de meteoritos. Por ahí ha viajado a varios países para cazar meteoritos. Exacto. Un paquete de meteoritos. Un paquete de meteoritos. Y este David, David es un youtuber de allá de Jalisco. De Pacerros es su página. Y el señor Zacarías, que lo conoces, y su nieto. Sí, no, ya lo vi en el video, ya se vio, ¿verdad? Sí. La estrella ahí del... Es la famosa Zacarías. Nomás vine hasta este lugar para conocerlo. A él. A él. Sí, pues yo creo que ya es famoso. Una celebridad aquí, en las aladas. Bueno, vamos a bajar la cámara para ver que hay ahí abajo. Supuestamente hay unos túneles. Vamos a bajar y lo vamos a averiguar. Y ahora la puedes girar así. Y darle... Darle, este... Diferentes... Angulos. Angulos. Sí. Sí. Supuestamente estamos en la altura, ¿no? Sí. Vamos a bajarle igual más. Vamos a bajarle más. Por ahí, sí. Sí, estaría bien. Ahora te queda un metro y medio de soba. ¿Cuántos son de soba? ¿Como 20 metros? ¿Más o menos 20 metros más? Creemos que en el mero fondo está en la cueva. ¿Es esa ropa de agua tú? Sí. Cámara y lámpara. Ok. Ay, caray, ese es un mono. ¿Adentro? Siedad, está un muñequito. Qué miedo, señora. ¿Este qué es? ¿Es un lazo? ¿Este de Loría? Parece, ¿no? Pareciera. Es una soga y es vieja, ¿no? Vieja, ¿eh? Parece que sí. En el 2009, un compadre que tengo en Jerez, no tiene nada que hacer. Y los domingos, pues, andamos, teníamos que salir a la vuelta. Entonces, eso nos ocurrió ir a Concepción de la Oro a buscar fósiles. Hay una capilla que se llama El Huachito, donde tiene hojas fósiles. De acanto, hojas de acanto fósiles. Entonces fuimos a ver ese capilla y el Huachito. Y en el camino vimos muchas piedras negras. Y dice Leonardo, mira, meteorito. Y que voy viendo y que veo allá arriba, que todas esas piedras bajaron en un arroyo de arriba de la ladera de ahí del cráter de Concepción del Oro. Y entonces dije, no, se me hace que es escoria. Es cosa de mina. Porque había una mina. Es más, son residuos de mina de escoria. Y no teníamos un imán. Entonces yo agarré las piedras y agarramos las piedras y el tipo de piedras. Y yo las eché en una reja que tenía ahí en el carro atrás. Y ya me las llevé a la casa cuando consiguió un imán y les puse un imán. Y se le pegó en el imán. Dije, ay, chico, son mituitos. Y entonces se me cayó el imán. Y en la tierra que estaba abajo de la piedra, una piedra que se empezó a desintegrar, albaratar, se le pegó el imán, pero se le pegaron, pero no puntos negros, sino como arena grisácea, así, de barro. Se le pega el imán. Dije, ay, chico, ¿cómo se le pega el imán a esta piedra si no es negra? No son meteoritos. Pero yo cuando lo leí con una lupa, con un microscopio, tenían puntitos negros, o sea, micrometeoritos. Y todo eso, entonces empezamos a investigar. Todo el cráter de Concepción del Oro está lleno de, se llaman graniodoritas, o sea, es granito. El granito está compuesto por mica, pero en vez de mica tenía micrometeoritos. Entonces, el polo meteórico del impacto, el impacto de Concepción del Oro es casi tamaño de aquí de La Salada, 4 kilómetros de fracción. Y allá el meteorito son como 800 metros. Este, dejó una, pues, una isla, el chichón. ¿Un montículo? Un montículo. Y eso está trabajándose en la mina. Todavía queda en parte de ese montículo y está la mina a tajo abierto y es redonda, así que lo hace es el meteorito. Pero, como dice, venía el bólido con varios elementos y más de 10 elementos se incrustaron en el cráter que viene acompañando ese bólido. Y entonces, este, yo lo publiqué, no, la cosa es que yo, yo publiqué eso en mi blog. Y un amigo de Sombrerete me dijo, oye, fíjate que allá en Sombrerete hemos localizado varias joyas, que le llaman joyas, varios hoyos de más de 100 metros de diámetro, 200 metros, que estaban de agua y no cultivaban, porque siempre se les llena de agua y no pueden cultivar, pues se les echa a perder el grano. Y entonces, este, fuimos a ver, y si son cráteres de impacto meteórico, localizamos cerca de 60 cráteres en toda la región, 30 o 60, no me acuerdo, pero los puse en mi página y ahí los vio Abraham. Y Abraham me contactó, me dijo, oye, yo he encontrado muchos, este, aquí en la asalada, y ya nos acabamos de ver en Plateros y entonces ya cuando venimos, pues voy viendo la, no lo veo, el sumidero del cráter, el cráter de aquella asalada, pues es un cráter de impacto meteórico muy grande, que se formó la laguna, entonces ya empezamos a investigar los cráteres que se encontró, los cráteres de esos cráteres llegan hasta la lagunilla en Frenillo, más allá de Frenillo hay dos, llegan desde Frenillo, desde Frenillo hasta El Bollero, hasta Cañita de Felipe, Encontró más de 201, entonces le dije, pues tienes que ponerle nombres, porque para poderlos ubicar, pues el que está allá, ya no, hay que ponerle nombre. Y todos ya tienen su propio nombre. Sí, algunos, algunos, este, les puse enumeración porque le puse de mis familiares, de mis amigos, de, hay uno de Bernardo, Pablo Chávez que también nos ha acompañado, y hay algunos que solo les puse enumeración, entonces, pues ya después les paso las fotos y me dicen cuál, cuál les ponemos su nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre le ponen? Ah, ok, pues ya oyeron, suscriptores, hay que ponerle nombre a esos impactos. Sí, les ponemos ahí, uno Pequedabache, otro, otro David, el Tepacerros. Y empezamos a investigar, este, para ver, este, si han metido esto, más tarde van a llegar a unos amigos, Juan Carlos, van a hacer aparatos para detectar más tarde, para precisamente detectar este metal. Y vamos a ir a ver hasta el lado donde está. Efectivamente, Abraham me dijo, oye, ya localicé el punto cero donde cae el metrido. Entonces, ya vimos, y ahí donde, donde me dijo Abraham, abajo, hemos detectado al menos una fracción de metrido de más o menos cuatro metros de diámetro, de menos. Un detector de radar. Un detector de radar. Entonces, va a venir esta persona, van a venir más tarde, van a llegar, una hora o dos horas van a estar aquí, para, para que vean ustedes esa sesión de que efectivamente está el metrido de abajo. Encontramos sedimentos en los arroyos parados, porque todos los sedimentos son horizontales, pero estos están verticales. Verticales. Y esta es otra prueba. La otra prueba es que el impacto meteórico, se devuelve a la temperatura a más de 1.500 grados centígrados, y hay un lugar, hay un lugar donde está, el Cerrito del Rey, más tal lugar, ahí hay mucho mineral de sílice. Entonces, el mineral de silicio, que es el cuarzo, cuarzo es chiquito, se funde con esa temperatura, y con la sal me forma el jade, que es un silicato lumínico sódico. Sí, el aluminio. Sodio, sodio es sal. La única piedra preciosa que tiene sal es el jade. La turquesa no tiene sal. La crisopola. Es otro tipo de piedras. Pero el jade es duro, porque está fusionado con el silicio. Entonces, estaríamos hablando de que posiblemente sí se hizo toda esta beta de jade, a raíz del impacto. No, inclusive todo el fondo tiene un fondo color verde, verdoso, todo el fondo de la laguna. Por ahí, coméntale lo que están explorando los canadienses. Sí. Lo que pasó con las retroexcavadoras. Sí, sí, sí. Vino un canadiense a explorar aquí la laguna. Allí fue donde sacó que había litio. Litio. Bueno, es otra historia, otra cosa. Pero la retroexcavadora, más o menos, a una profundidad de cuatro metros. Ya no entraba para abajo. Y le daban, y le daban, las uñitas se le quebraban. Y yo esas uñitas las iba a analizar, pues era jade. Entonces, está la plancha de jade por aquí, por todo abajo de la laguna. Se me forma, tú, 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 haces cuenta, son cuatro kilómetros. Casi todo el contorno de la laguna tiene jade. Exacto. Entonces, este, es una riqueza lo que tienen aquí. Sí. Eso del jade vale mucho más que las alias para el gobierno, pero el jade, no, el jade va a ser para la comunidad. Sí. Que trabajen en artesanías. Estaría maravilloso, ¿eh? Que en un futuro se lograra eso. De ponerse ahí, que el jade ya salga de aquí, ya pulido. Ya ha trabajado. Y como artesanía. Sí. Para que se beneficie a la comunidad. Sí. Más o menos, para yendo e investigando, según dicen, que nada más lo trabajan los chinos y los japoneses. Los japoneses. Sí, en China es lo que me lo voy a decir. En Brimania, hay solamente cinco países. Y Guatemala, Guatemala y México. No había habido minas de jade en México. Esta es la primera mina de jade. Ahí prehispánica que se hemos encontrado en México. En México hay jade en los arroyos del sur de México, pero más bien piedras erosionadas. Pero no se han encontrado las vetas. Una beta como tal, como esta. Y aquí sí hay varias vetas. Una megaveta. Aquí vamos a ver al rato, vamos a enseñar las vetas. Es interesante. No sé, pero esperemos. Aquí, aquí, pues, Abraham está en Guadalajara. Él va a ser el responsable para que venga a verlo él. Ok, don Zacarías. Le vamos a echar la bronca a usted. Sí, no, estamos dispuestos a conocer nuestra historia. Y esto es novedad. Es novedoso esto del jade. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, esto se lo podemos ya dejar a nuestros nietos. Nosotros echarle... Pues, ¿se va a beneficiar la comunidad? Eso es lo bueno. Impacto en parte meteórico, los meteoritos y el jade. Ahorita les voy a enseñar una pieza pulida ya con jade, engarzada en plata, que me hizo favor de regalarme Antonio el hoyo. Y les voy a enseñar ya cómo queda el jade trabajado. Excelente. Y es una pieza, pero de joyería, de primera. De primera calidad. Está engarzada en plata. Bueno, amigos, aquí estamos en uno de los estanques principales de... Abastecimiento de agua de aquí de la Hacienda La Salada. Este... Como podemos ver, los muros ya sobresalen del nivel natural que está ahorita. Pero lo que nos están comentando... Que, pues como hay adoberas, todo este nivel que se ha bajado es para hacer adobes. Imagínense cuántos años tienen haciendo este adobe. Para ya haber bajado unos aproximados dos metros desde el nivel original hasta ahorita. Ahora nos cuenta que al sí les tocó conocer este estanque. ¿Cómo le llamaban aquí las pescaderas, dijiste? Aquí eran las pescaderas. Sí, este... Pues se ha dado cuenta que era una pileta, pero enterrada. Y todavía como hasta mil... Como mil novecientos... Como mil novecientos noventa, por ahí. Todavía también me tocó... Me tocó ver que esto estaba lleno de tule. Y tenía mucha agua. Mira, de hecho, aquí se alcanza a ver más o menos el nivel que tenía de agua. O sea, como por aquí sí estaba el nivel. Ok, sí. El nivel de agua. Esos agujeros, esos agujeros como este, por ahí brotaba el agua. O sea, como que por ahí se filtraba el agua para acá. Y siempre se mantenía... ¿Dónde están los pescados? Se mantenía... Se mantenía llena. Sí, por allá más o menos ahorita. Ahorita vamos. Entonces se da cuenta que se mantenía llena. Y todavía llegué a ver peces como color naranja. ¿Como tipo el japonés? Sí, como el japonés. Como que por aquí se escondían el tule. Ok. Pero sí, originalmente se decía que aquí tenían un criadero de peces para el consumo de ahí, de los agujeros. Ok. Bueno. Están las pescaderas. Excelente. Y ahorita ya está totalmente en ruina. Desgraciadamente. Y en la parte de arriba, ¿qué tenía? ¿Tenían muros para... o alguna cubierta para el techo o algo? No, no, estaba así. ¿Así lo más? Tal cual, hazte cuenta que hay una... Tal cual un estanque. Un estanque, una alberca olímpica. Tal cual, sí. Es más, yo creo que es más larga que una olímpica. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que le calculo unos... ¿qué serán? Unos 100. 80, 100 metros, sí, de distancia por unos 40, 30, 40 metros. Unos 100 metros. Está grande. Bueno, vamos a continuar. Vamos a buscar los huesos. Vamos por los huesos. ¿Encontrar a Zacarias? Pues ahorita a ver si tenemos la fortuna de encontrar a Zacarias. También para que nos regalen una entrevista. Y nos cuente cuántos años tiene él haciendo este adobe. Adobe de litio. Muy resistente, térmico, bueno, tiene de todo. Una chulada. Una cocholata. Mucha cocholata es lo que está saliendo. Es lo que más brilla. Vienen a tomar cerveza aquí. ¡Coño! Está de por allá. ¡Coño! Ah, otro casquillo. Miren, otro casquillito. Miren, amigos, salió un casquillo de 30 a 30. Están diciendo que también es antiguo. Así que también va para la colección. Ya salieron varias cositas. ¡Coño! 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 Amigos, pues nos despedimos de este video, de nuestro amigazo Abraham, de nuestro amigazo Manu y del buen amigo Zacarias. ¡Coño! ¡Coño! Te luciste hoy, ¿eh? Todo el tiempo. Mañana, ¿qué nos espera? A ver, pláticales un poco. Todo el tiempo. Todo el tiempo se luce. No, la verdad, todo el tiempo se luce. ¿También se apasiona? No, no. Yo los tengo así, chingate, nervioso. Nos despedimos también de nuestro amigo, el Peque Adabache. Ahí, para que pasen a visitar. ¿Tienen muchas redes sociales con ese nombre? Facebook, YouTube. Está como el Peque Adabache presenta. Facebook, YouTube, TikTok. Está como el Peque Adabache presenta, para que la gente no se confunda, dijo Lucas. Excelente. Bueno, para que pasen también a visitarlo. Y de nuestro amigazo Bernardo, que también fue el que nos estuvo ahí contando historias de aquí, de los lugares. Así es. Y, pues, el amigazo. ¿Su nombre? Rosendo Delgado. Abraham fue el que me trajo aquí. Él es el culpable de todo. Yo tengo la culpa de todo. Híjale. ¿Y de quién también? Rosendo Delgado. Rosendo Delgado. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, amigos. Aquí hay una especie de túneles. Vamos a bajar a ver qué vemos. A explorarlos. En continuidad, tenemos el arco de medio punto. Y, pues, realmente sí se ve sellado, ¿eh? Sí. Es del año 1834.